La Cachimba Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Sin desafinar El cuarto de Tula Te ponió castela Se quedó dormida y no lo apagó la vela Por ahí viene Noe Rí En tremenda corredera Ella solita se encarga De que Tula apague su vela Los bailarines están a llegar Ellos vienen a animar Pa' que Roberto salga a bailar Se quedó dormida y no lo apagó la vela Se quedó dormida y no lo apagó la vela Yo ya me despido Del cuarto de Tula Por si acaso este sol Es mi última locura Del cuarto de Tula Me prendió candela Se quedó dormida y no lo apagó la vela Apagó la vela